Este fin de semana, elementos de la Guardia Nacional desplegados en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sinaloa, realizaban rastreos de seguridad con apoyo de binomios caninos y aseguraron tres envoltorios de aparente metanfetamina ocultos en un envío que trasladaba una bocina, una cafetera y una batidora. Un ejemplar canino, especializado en la detección de narcóticos, armas de fuego y papel moneda, realizó marcaje positivo sobre un envío que tenía como destino el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, y para corroborar la información se efectuó una segunda inspección con otro binomio canino que de igual forma realizó una alerta en dicho paquete. El envío trasladaba los electrodomésticos y en cada objeto se ocultaba un envoltorio con diferentes pesos y tamaños, confeccionados en plástico transparente y papel carbón, los cuales contenían en su conjunto alrededor de 1,385 gramos de aparente metanfetamina. Para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia y continuar con las investigaciones correspondientes, todo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en la entidad. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.